Uy, acá en este problema 8 tenemos que repasar algo de transformaciones lineales que se vio una práctica atrás, no es nada del otro mundo a mi me dicen que quiero una contracción, si? contracción por un coeficiente K, un medio en I, en la dirección vertical y no me da la fórmula de la transformación lo que me dicen es, usted tiene esta ecuación de una circunferencia de radio 1 y le aplica a esas coordenadas X y una contracción de factor un medio en la dirección de I que le queda, que obtiene, bueno vamos a ver, a ver que es lo que nos queda primero vamos a hacer la transformación lineal que corresponde a esto yo voy a buscar el transformado de los vectores de una base de la base canónica, o sea el transformado del 1,0 este no sufre ningún cambio, sigue siendo 1,0 con esto que voy a tener, la primera columna de acá, 1,0, de la matriz en cambio este otro, el vertical, al ser achicado a un medio viene a parar acá, 0, un medio, por un medio, no a un medio el factor este se aplica solamente a la componente de I multiplico esto por un medio y me queda esto o sea que el transformado de 0,1 es igual a 0, un medio yo ni me acuerdo las matrices de memoria yo hago siempre aquello, 0, un medio entonces que me queda acá, fila por columna, me va a quedar 1 por X, X un medio de I, esto es X' esto es Y' entonces tengo que X es igual a X' y Y sobre 2 es igual a Y' muy bien, voy a despejar la Y de acá me queda Y es igual a 2Y' y estas dos expresiones las voy a meter en esta o sea, X cuadrado más Y cuadrado es igual a 1 X es X' al cuadrado Y es 2Y' al cuadrado igual a 1 perdón, me faltó eso X' al cuadrado más 4Y' al cuadrado igual a 1 este 4 lo voy a poner acá abajo de alguna manera y la manera correcta es esta poniendo 1 sobre 4 y lo voy a expresar como la ecuación de un elipse 1 al cuadrado más Y' al cuadrado sobre 1 medio al cuadrado igual a 1 esta es la ecuación que obtengo que es un elipse con semieje igual a 1 semieje horizontal y semieje vertical igual a 1 medio está bien lo que era la circunferencia redonda, redonda como todas las circunferencias ahora se convirtió en una elipse ovalada, ovalada y acá tengo menos 1 medio y acá 1 medio ¿si? así como el cuadrado este unitario de 1 por 1 se achicó a un cuadrado de 1 por 1 medio la circunferencia correspondiente luego de ser transformada de acuerdo a esta transformación quedó de circunferencia a elipse la circunferencia la circunferencia Gracias.